A mi manera, con Patricia Salina. Estamos de regreso, esto es A mi manera, y ahora me acompaña Teresa Marcos, ella es representante de la Fundación SM, Santa María, pero SM es la marca, y nos va a contar un poco sobre la séptima edición del concurso Barco de Vapor, que, como se sabe, hace siete años, viene insistiendo y buscando literatura infantil, libros para niños, cuentos para niños, autores que se animen a hacer este tipo de cuentos. Ahora nos va a contar cómo va la cosa, cuántos cuentos hay, cómo fue el año pasado, ¿cómo estás? Bienvenida, Teresa. Hola Patricia, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, pues yo estoy aquí para hablarles de la séptima convocatoria del premio Barco de Vapor Perú. Que ya está por vencerse, ¿no? Que está por vencerse el próximo viernes, entonces la idea es que todos los que tengan un manuscrito dirigido a niños entre seis y catorce años, que se animen, que busquen las bases en nuestra página web, que ahora les vamos a contar cuáles, y que adapten lo que tengan a estas bases y que por favor lo manden, porque la idea es tratar de fomentar lo más posible la literatura infantil en el Perú. En las bases, básicamente, me imagino que tiene que ver con la cantidad de páginas o de caracteres, una cosa así. Exactamente, te cuento un poco cómo es, no sé si aquí se puede ver, estas son las bases que están colgadas en la página web. En las bases lo que se hace es, bueno, establecer quiénes son las personas que pueden participar, que son peruanos residentes en el Perú o en el extranjero, que tengan textos dirigidos a niños entre... Entre seis y catorce años, deben ser originales inéditos, estar escritos en castellano, que no estén presentándose a otros premios, etc., que son más o menos las mismas características de la mayoría de los concursos. Las obras no deben incluir ilustraciones ni fotografías, esto es un tema muy importante, porque... Porque en el momento que se edita, que ustedes lo editan, ya ven... Ya vemos toda esa parte gráfica. Ya ven cómo es, claro. Exactamente, hasta que no se tiene el ganador, no se hace toda esa parte gráfica. Claro, incluso el último ganador era un ilustrador, que podría haber hecho sus propios dibujos, pero la idea era otra y además quedó encantado con las ilustraciones que le tocaron, ¿no? Exactamente, esa fue una historia bien bonita, porque Cristian Ayuni es un ilustrador reconocido de la ilustración infantil peruana, pero bueno, en esta ocasión pues decidió probar suerte y escribir. Fue una gran sorpresa cuando abrimos la plica y vimos que él era el ganador. Y bueno, una primera opción dentro de la editorial podía haber sido decir, bueno, pues que lo ilustre él. Pero, y esto también me interesa que la gente sepa un poco y que entiendan cuál es la labor de la Fundación SM, que tiene una labor muy fuerte educativa y cultural en todos los países donde se establece, lo que quisimos hacer desde la editorial era darle una voz real a esta historia de la selva tan bonita que nos había presentado Cristian y que mereció el premio. Y por eso decidimos trabajar con dos ilustradores y pibos que viven en la comunidad de Cantagallo, que con pena está ahora tan de moda, Elena Valera y su hijo Harry Pinedo, que aceptaron el reto porque era todo un reto para ellos trabajar en este formato en el que ellos normalmente no trabajan porque siempre trabajan sobre tela, con otro tipo de tintes y de pinturas, y decidimos que lo que queríamos era realmente que la historia estuviera ilustrada por gente de la selva. Claro. Porque es que es una historia de la selva. Entonces, bueno, así es un poco como se toma este tema de la ilustración también desde SM, ¿no? Tratando siempre de... Y ahora, no sé si es en este mismo concurso o creo que hay otra convocatoria para ilustradores, ¿no? Sí, la Fundación SM tiene varios premios. Entonces, hay otro premio que también se puede ver dentro de las páginas web y del Facebook y todo eso, que es el Premio Internacional de Ilustración de Feria de Bolonia, que se hace con esta feria, que se hace en Bolonia, y también el Premio Iberoamérica Ilustra, que es un catálogo solamente iberoamericano de ilustración, ya que se hace junto con la Feria de Guadalajara de México. Entonces, la Fundación trabaja continuamente en pro de la literatura, de la lectura y también al final de la ilustración, porque la literatura infantil y juvenil casi siempre es ilustrada, ¿no? Entonces, por eso, esta es una oportunidad tanto para autores, pero también lo que hace es movilizar el mundo de la ilustración dentro de los países. A ver, en algunos casos yo te contaba algunos reparos que tengo con ciertos cuentos infantiles. Claro, el peso cae en los dibujos, el peso cae en las ilustraciones porque a veces son cuatro francesitas locas que están más bien sustentadas en el dibujo. Claro, mira, por ejemplo, si ves la parte del premio donde habla de cada una de las series, este premio, todas las series compiten contra todas, es decir, todos los ganadores se publican en la colección Barco de Vapor. La colección Barco de Vapor está segmentada por edades o, también lo puedes tomar así, por niveles lectores, ¿ya? Porque no siempre la edad corresponde al mismo nivel lector, hay niños que están más preparados para la lectura. O sea, por ejemplo, si yo quiero escribir un cuento, tengo que saber a cuál me dirijo. A qué niños te quieres dirigir, efectivamente. Que están divididos, por ejemplo, de cuánto, cuánto, cómo es. Mira, la serie blanca es para primeros lectores y es para niños de seis a siete años, que acaban de empezar a leer. La serie azul es para lectores en proceso, que va de siete a nueve años. La serie naranja para lectores fluidos de nueve a once años y la serie roja para lecturas críticos o avanzados, que es de doce a catorce años, de doce en adelante, hasta dieciséis, o algo así. Entonces, ahí es... Entonces, normalmente, casi todas las editoriales que siguen este esquema de graduar, de alguna forma, sus lecturas por edades o por niveles lectores, también gradúan el nivel de ilustración. Claro. A lo que tú te refieres, seguramente, es a libros para primeros lectores, que tienen muy poco texto y mucha ilustración. Porque son niños que todavía están adquiriendo la competencia lectora. Supongo, supongo. Y todavía es. Porque yo te decía, a veces con algunos escritores de literatura infantil, yo pienso que subestiman a los niños. O sea, tenemos unos niños tan rápidos ahorita con el internet, con las imágenes que las pasan solamente con el dedo y tal, que yo creo que necesitan un poquito más de acción, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo en una parte, pero en otra parte también tienes que pensar en cuál es su nivel lector. Claro. Porque el tema de la comprensión lectora es bastante complejo. Y no porque tú pienses que un niño es muy rápido quiere decir que lo que lee lo está comprendiendo. A lo mejor está entendiendo una secuencia de imágenes. Claro. Mucho mejor que tú. Claro. Porque seguramente su competencia es más gráfica que la nuestra. Exacto. Que nos hemos hecho allá hace unos cuantos años. Más que bien imágenes. Exactamente. Entonces ahí, bueno, pues en las editoriales se trata de adaptarse también bastante a lo que ocurre en los colegios. Porque yo estábamos hablando justo antes de que entráramos en la antena de cómo está el sector editorial en literatura infantil. Cada vez hay más editoriales que trabajan en esto. Cada vez se venden más libros infantiles. Que eso es una sorpresa, ¿no? Porque antes era como que tú le regalabas un libro a un niño y te miraban, ah, qué aburrida, ¿por qué me regalas un libro? Y ahora cada vez más hay niños que van con sus padres a las librerías y buscan y escogen y es como parte de, prefieren un libro a un juguete. Que es lo que hay que hacer. Que eso es lo que, claro, lo que se apunta, ¿no? Lo que hay que hacer es ir con los niños a las librerías. Eso es una cosa básica e importantísima, ¿no? Incluso aunque los padres no sean grandes lectores. O sea, tratar de fomentar en los niños ese acercamiento a los libros y que entiendan que dentro de los libros hay otros mundos, otras historias. Claro, porque además les va a abrir la mirada a otras cosas y a su propia imaginación, ¿no? Y además, aparte de la lectura por placer, que es lo ideal, es muy importante que la gente sepa leer y pueda manejar una buena comprensión lectora para la vida. Así es, claro. Porque hay que estar leyendo todo el día, incluso aunque uno no vea libros y lea en internet. O sea, en internet también se lee. Claro, claro. En la computadora también. Entonces, bueno, un poco la idea del premio es esa. Estimular a la gente a que... Y nada, ahí tienen hasta el viernes. Y el año pasado me decías que fue el año que se recibió más concursantes. Sí, el año pasado recibimos casi 120 manuscritos. Que había como toda una emoción por lo que el año anterior había ganado Roncagliolo. Sí, yo creo que el hecho de que ganara Santiago Roncagliolo pues nos dio así como un paso adelante. Claro. Porque, bueno, pues hubo más prensa, más difusión, la gente se enteró más. También yo creo que, claro, esta ya va a ser la séptima convocatoria. O sea, ya llevamos unos cuantos años. Entonces, la mayoría de los escritores peruanos ya conocen SM. Ya saben que SM está en el Perú hace unos años. Ya conocen el catálogo. Tenemos un porcentaje altísimo de autores peruanos dentro del catálogo. Entonces, ya estamos, ¿no? Ya estamos como posicionados. Y también creo que, por suerte, los escritores también van perdiendo el miedo a presentarse a este tipo de premios. Es un premio interesante. Claro. Son 30.000 soles. La publicación del libro. La publicación del libro. Yo creo que vale mucho la pena. Con la publicación del libro, me imagino que muchos se dan por satisfechos. Claro, imagínate, ya tienen un incentivo económico. Un incentivo económico, claro. Ahora, me decías que el año pasado habían tantos participantes, pero que siempre, siempre llegan a último momento. O sea, que ahorita, esta semana que queda, probablemente es la semana que va a llegar más. Esta semana es terrible, porque empiezan a llegar así de a poquitos. No llegan, no llegan. De pronto, a mitad de semana nos ha pasado algún año de, oye, pero qué pocos, ¿no? No, claro. Qué raro, pero no están llegando. Pero tú estás segura. No sé cuántos hay hasta ahorita, pero me imagino que... No, pero poquitos. ¿Poquitos? Poquitos, porque es que llegan en la última semana y de hecho... Pero ya le perdieron el miedo a eso porque sabe que... Sí, no, porque ya sabemos que el último día llega... Que el último día, eh, que llega la avalancha. Pero llega un pocotón de manuscritos y empiezan a subir, a subir, a subir a la oficina. Que llegan más, que llegan más. Sí, sí. Sí, eso suele ser lo que pasa. Y entonces la evaluación se da hasta qué mes. Mira, el premio se da en noviembre. En noviembre se hace la ceremonia de premiación, que se hace ya con el libro editado. Mientras tanto, hay todo un proceso de prelectura con todo especialistas en literatura infantil y juvenil, gente que trabaja en colegios, libreros, de todo. Tenemos un montón de gente trabajando en eso. Para ti, sí. Y luego tenemos un jurado donde hay un presidente, un especialista en literatura infantil y juvenil, alguien de la Biblioteca Nacional, porque la Biblioteca Nacional del Perú viene haciendo el premio con nosotros, de la mano con nosotros desde el primer momento. Un representante de la fundación y, normalmente, el autor que ganó el año anterior, que pasa a formar parte del jurado. Y antes de irnos, ¿para ti qué tiene que tener un cuento infantil para que enganche a los chicos? ¿Qué elemento es el que, para ti, es el más importante? Imaginación. Imaginación y magia. Porque he tenido varios autores y me dicen que es más difícil escribir para niños que para grandes. Mucho más difícil, porque te estás metiendo en un universo que ya no es el tuyo, porque tú ya estás más arriba. Entonces, la idea es observar mucho, leer mucha literatura infantil. Es bien importante leer todos los clásicos de literatura infantil que hay. Y, sobre todo, eso, tratar de meterte en la mente de un niño. Entonces, hasta el próximo viernes. Exacto. Hasta el próximo viernes. Ya tienen tiempo, en una semana, para que adapten a lo que tienen escrito, ¿no? A las bases del concurso. Por favor, las bases las pueden encontrar en la página de la Fundación, fundacion-sm.org.pe y en la página elbarcodevapor.org.pe y en el Facebook de la Fundación también. Muy bien. Gracias, Teresa. Gracias.